Mi hija, por favor, mi amor. Ay, mi hijita, mi amor. Tranquila, mi vida, tranquila. Dios no va a querer que le pase nada malo. Tranquila. Gracias por avisarnos, Carlito. ¿Cómo sucedió? Seguramente fue un camionero borracho, ¿no? No, no, no. Esta vez fue un descuido. El choque no fue tan fuerte, pero la niña estaba sin el cinturón y el remesón, como sonó su cerebro. Ay, Dios mío, su cabecita. Yo quiero ver a mi nieta. Charo, ahora está en cuidados intensivos. Es mejor que repose. Tranquila, vieja, tranquila. ¿Y Nicolás? Emilia. No pasa esa cabeza. ¿Y qué te pasó? ¿Tú también estuviste en el accidente? No, no, don Alejo. Ella se volvió después. Permiso. ¿Pieter? ¿Qué hay de cenar? Qué silencio. ¿Pieter? Mamá, ¿no hay nadie? No puede ser. Y tampoco deja nada hecho. Nunca sale sin avisar. Aquí hay algo raro. Voy a llamarlo. ¿Aló? ¿Peter? Es Madame, ¿qué le digo? No le alteres, Peter. Invéntate cualquier excusa, por favor. Sí, Madame. Es que faltó el orégano y salí a comprar. ¿Qué pasó? Saliste. No dejaste nada listo. Regreso en un rato. Adiós. A ver, llama a Fernanda. No está en su cuarto y tenía que descansar. Me duele mentirle a Madame. Me está llamando a mí. Shh, shh. ¿Aló? ¿Fernandita? ¿Dónde estás? ¿Estás con Peter? ¿Con Peter? No, no, no. Peter se fue a comprar orégano. No ha vuelto. ¿Qué? ¿Y tú dónde estás? Tendrías que estar descansando. Sí, sí, sí. Por eso me fui a hacer yoga prenatal. Y a regreso. Fernanda. Chao, chao. ¿Está en el spa? Y dice que Peter salió a comprar orégano. Algo me huele mal. Ya sé a quién voy a llamar. Fernanda, ¿no sería mejor decirle la verdad? Tu nona es fuerte. No, 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 Mike. Mi nona ha quedado un shock después del secuestro. Imagínate si le contamos esto. Ya estamos llegando. Apenas confirmemos que la niña esté bien, yo mismo la llamo. Ay, ay, ay. Me está llamando a mí. Me está llamando a mí. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Monserrat, tranquila. Invéntate cualquier excusa. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién llama, por favor? Monserrat, soy yo. Dime qué está pasando. Nada. ¿Dónde estás? ¿Por qué no hay nadie en la casa? El señor Peter salió a comprar oregano y la señorita Fernanda se fue a hacer yoga prenatal y yo, bueno, salí a hacerme el papá Nicolau. ¿Qué? Es que ya se viene la Navidad y... Ay, ya no le puedo mentir. Nelly Francesca se está muriendo. ¿Qué? ¡Monserrat! Eh, Francesca, ya estamos llegando a la clínica. Esperamos que no sea nada grave. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¡Mamá! Mamá, ¿me puedes decir qué pasó, por favor? Papito. Dile al feliz que se quede cuidando a Junior. No, tú no. No, papá. Tú tienes que venir para la clínica. Acá te vamos a esperar y te vamos a explicar. ¿Dónde está Grace? ¿Dónde está Grace? ¿Está bien? Chao. ¿Verdad? ¿Verdad? No, te vas a ir. No, te vas a ir. Fer Nuestra hijada, Joel Pobrecita tan pequeñita Tranquila, tranquila Vamos a estar Joel, nuestro hijo Prométeme que nunca le va a pasar una cosa así, por favor Prométemelo, Joel Te lo prometo, te lo prometo Siempre lo vamos a poder Música 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 ¿Cómo reacciona? Pero no hay nada que se pueda hacer Aún es muy pronto, Charo La niña tiene el cerebro hinchado y no podemos ver si tiene daño Puede ser un hematoma o un coagulo, no lo sabemos No escatimes en gastos Si es necesario operar a Francesquita, podemos llevarla a la mejor clínica del mundo Francesca, no todos se resuelven esta vida con dinero Aquí tenemos excelentes cirujanos y un gran equipo para extraer el coagulo si fuera necesario Además, primero la niña tiene que salir del coma No se puede trasladar así en ese estado, sería fatal Solo nos queda esperar Esta noche va a ser crucial Yo no me muevo de aquí No me muevo de aquí ¿Puedo rezar con ustedes? Sí, claro, unas. Siempre pensé que el nacimiento de un niño uniría a las familias. No es justo que muera una criatura para que eso suceda. ¿Puedo rezar con ustedes? No es justo que muera una criatura para que eso suceda. No es justo que muera una criatura para que eso suceda. No es justo que muera una criatura para que eso suceda. No es justo que muera una criatura para que eso suceda. ¡Gladis! ¡Oto! 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 ¡Y está grandazo! ¡Family! ¡Adivinen qué! ¡Roy ese! ¡Y no saben con quién! ¡Cosita! ¡Tarán! ¡Basta! ¡Campai más! ¡Ricosita creo que no hay nadie! ¡Mamá! 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 Mami, ¿dónde estoy? Mi amor Tú tranquila, mi amor Estás bien Esto es un milagro Dios escucha mis oraciones Doctor Cabrera Doctor Cabrera Mi hija despertó Es un milagro La discompa ha crecido, está gigante ¿Verdad que sí, Di? Está grandote Este me preguntaba todo el día, mañana y torno Mi papá, mi papá, mi papá ¿Verdad, Di? Sí, que sí, pues, oye Hasta que te vi en la tele, pues, oye ¿Cómo le has hecho eso a la señora? Gladys, soy inocente Te juro que no tengo nada que ver con el secuestro Francesca Maldini Ay, Nachito Cuando te sale Nachito malo Capaz de cualquier cosa, eh Gladys, soy inocente A ver, míreme Tienes razón Esos ojos no mienten Ay, Nachito, ¿y ahora qué vas a hacer, ah? No lo sé Todo el mundo me ha dado la espalda Menos Oto y tú Gracias por venir, Gladys ¿Estás bien? No Mi sobrina estaba muy grave en el hospital Y se le pasa algo No, no No hay que pensar en eso Pobre Grace Todo lo que ha sufrido Sí, sí, pero hay que ser positivo Hay que pensar que las cosas ocurren por algo Y que Nelly y Francesca van a estar bien Es muy triste No entiendo por qué las pachas tenemos que sufrir tanto No, no digas eso ¿Y tu esposo? Ya no existe ¿Murió? Murió para mí ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Que la bebé salga de esto y ya veremos Mi hija abrió los ojos y me dijo Señores, señores, por favor Por favor, calma Hay que evitarle emociones fuertes a la niña Carlos, es mi hija ¡Yo quiero ver a la bebé! ¡Queremos verla! Por favor, por favor Le ruego mantener la calma Bueno, lo importante es que reaccionó Sí, esto me necesita unas aguas a todos Nicolás Grace Por favor, vengan a mi consultorio Sí, los padres de mi mamita Tú no ¡Ay! Este es el milagro de mi mamita ¡Ella es una santa! ¡Padre Emanuel! ¿Qué pasa? ¡Padre Emanuel! En este momento necesito que usted hable con el papá Y de ella que mi mamá es una santa ¡Tenemos que hacer esa pita de mi mamá! Teresa, por favor ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me están mirando así, de esa manera? Bueno, lo importante es que la chihuahua está bien ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, uno, por mi sobrera, dos, mil! ¡Pip, rojo! ¡Pip, rojo! ¡Pip, pip, 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 rojo! ¡No les mantengan la calma! No, señorita, disculpe, pero es que mi nietecita acaba de reaccionar Pero tienen que recordar que están en una clínica Bueno, Nelly y Francesca se va a ir a la casa con nosotros ¡Pip, rojo! ¡Pip, rojo! ¡Pip, rojo! Dios está de nuestro lado, doctor Yo estaba a punto de volverme loco Felizmente Nelly y Francesca está bien, ¿no? Lo siento, Grace Pero el estado de Nelly y Francesca es muy delicado ¿Cómo que delicado? Tenemos que operar la emergencia MÚSICA MÚSICA Me muero de ganas de ver las caras De felicidad cuando te vean Cosita extrañaba tanto esta casa Soy el hombre más feliz del mundo I'm the king of the world Solo espero que French y el resto de tu familia Sientan lo mismo ¡Mora! ¡Fernanda! Oye, Cosita Cosita, ya sé De repente nos vieron llegar y se escondieron Yo, Cosita, prefiero salir con dignidad de esta casa Que me boten como un perro de la calle ¡Nadie podría guardarte rencor! Tú todo lo solucionas con una canción Es cierto, Cosita ¡Perdóname! ¡Moder! ¡Fer! Lo más raro es que ni siquiera contesto a la servidumbre ¡Monserrat! ¡Pero! Eso sería perfecto Así podríamos recuperar el tiempo perdido ¡Shh! ¡Scarret! Dime, Red Es hora de recuperar el tiempo perdido Tenemos que recuperar Tara antes de que lleguen los yaquis ¡Scarret! Lo que tú digas, Red Lo que piense el resto Me importa un bledo Y aquí estoy, Gladys Solo y en la miseria Porque congelaron todas mis cuentas Y convertí en un paria para mis hijos Por secuestrar a su nona ¡Ay, Nachito! Acá, tu auto siempre te va a querer Siempre va a estar para ti Gladys, para cuando salga de este infierno Cuando salgas, tu hijo auto va a estar esperándote ¿Y tú? Ah, yo estoy en el hotel acá al cielo Esperando que me salga un trabajo Si no me sale, me estoy regresando a mi tierra ¿No es cierto? No me refería a eso, Gladys ¡Ay, Miguel Ignacio! Entre nosotros han pasado tantas cosas que... Gladys, bastante haces con venir a visitarme Además estás con la paroseco, ¿no? Ese también fue otro error Fue un error tratar de rehacer mi vida con Isabela Todo en mi vida ha sido un error, Gladys Todo Menos ustedes dos Bueno Eh... Oto, ya nos tenemos que ir Oto, despídete de tu papá, por favor, ¿ya? Chao, chao ¿Volverán a venir? Bueno, si no me sale el trabajo Me tengo que ir allá a mi tierra, ¿no? Y... Pero no te preocupes Te traigo al Oto para que se despida y... Y por ahí te traigo unos fanes, ¿no? Sí Ojalá... Que consigas trabajo, Gladys Y te quedes en Lima Ver a Oto ha sido todo Gracias, de verdad Dale un abrazo a tu papi, hijo Hijo, ven acá, ven acá, ven acá Te quiero mucho, ¿ya? Nos vamos a volver a ver Ya ¿Sí? Me llevo a esta puerta, ¿también? Sí Gracias Nachito Qué conmovedor escena familiar Tenías tu corazoncito, cacheto No me pienso quedar aquí toda la vida, Sergio Yo tampoco Pero creo que nos vamos a quedar aquí un buen tiempo El hecho de que hayas reaccionado Es bueno Es positivo Pero la causa del coma No persiste En el golpe La niña formó un coágulo Que si no es un estipado de emergencia Puede ser mortal ¿Cómo que puede ser? Mi hija reaccionó Me reconoció Me dijo mamá Yo entiendo perfectamente cómo se siente No, no, Carlos Tú no entiendes cómo nos sentimos Tú no eres papá Tú no estás a punto de perder a tu hija Pero no digas eso Tienen que ser fuertes Tienen que aceptar la realidad Tal y como es Mientras más rápido operemos a Nelly y Francesca Más posibilidades de que sobreviva Eso quiere decir que aunque la operen Hay posibilidades de que no sobreviva Uy, veis La verdad es dura Pero yo te la tengo que decir Es una operación Muy riesgosa En adultos Solo hay un 80% de posibilidades De que sobreviva Pero menor es esa posibilidad Baja de un 70% A un 75% ¿Qué te lo haces? ¿Cómo está pasando? ¿Qué es eso? La autorización para operar a Nelly y Francesca En las próximas 24 horas Ya me siento mejor, Mike Gracias ¿Segura? Ajá Mira Cuando hayan problemas Lo mejor es Pensar con la cabeza fría Y pensar que es una posibilidad De salir mejor parado Y con... Te estoy hablando como empresario Perdón Gracias por el consejo ¿Qué te puedo decir? Ah Que la fuerza te acompañe Y voy a estar al tanto De la salud de Nelly y Francesca Gracias otra vez Chao Mike Buen día Quédate Así que con el gringuito Gringuito Yo no voy a terminar Con las De eso depende la vida De nuestra hija Grace, tienes razón Nicolás Solamente hay un 70% De posibilidades De que Nelly y Francesca Sobreviva, Grace Son las manos de Dios Y en la de excelentes médicos Que van a hacer hasta lo imposible Por salvarle la vida Ya, y si no lo logran Si no lo logran tú y yo Perdemos a Nelly y Francesca Para siempre Yo no quiero una segunda opinión, Carlos Nicolás, estamos contra el tiempo No voy a afirmar nada Quiero una segunda opinión ¡NICOLÁS! ¡Salúdate! Sí, escúchame ¿Podemos ver a... No, no, tía Pasarlo, Nicolás No, quiero estar solo Déjalo ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó, bonita? Grace ¿Qué pasó? Nelly y Francesca Está grave ¿Qué? Pero hija ¿No había despertado? Nelly y Francesca Tiene que ser operada De emergencia Tiene... Tiene un coágulo Con el cerebro En el cerebro ¿Qué esperan para operarla? Es que no todos sobreviven, tío ¿Eso es verdad, Carlos? Es una operación muy riesgo Es una operación muy riesgosa Hay un 75% de posibilidades de éxito ¿Eso quiere decir que así la operen? ¿Hay la posibilidad de que mi hija estire la pata? Hay un 25% de posibilidades De que la niña no sobreviva Pero es la única salida Créanme Si es la única salida Hay que operarla Y de inmediato Yo pienso lo mismo Pero Nicolás Quiero una segunda opinión Yo me voy a encargar De que la operación sea un éxito Tenemos excelentes profesionales Tranquila, mi amita Voy a hablar con Nicolás Tú estás muy nerviosa No vayas Como su esposa Creo que me corresponde hablar conmigo Yo hablaré con Nicolás Tú no Ya, venga Tranquil ¿Qué cosas dices, mamá? Ay, yo he visto cómo te estaba coqueteando Y tú también a él Ese es mi chirle, caracho ¿Me estuviste espiando por la ventana? Ay, hijita, por favor Nicolás, ni que hubieras estado haciendo algo malo No, a mí me encanta Hacen linda pareja Tienen mi bendición Además, te dijo algo de eso Que a la fuerza te acompañe Yo no quiero nada con Mike Y me dijo que a la fuerza te acompañe Shirley Anger González Pachas Te conozco, moscó Pues esta vez te equivocas, mamá Estaba muy triste pensando en la desgracia de Grace Y él, muy amable Se acercó a mí para consolarme Ya, pues, por eso quiere decir que le interesa Que quiere contigo Mamá, él quiere con Fernanda Ya, pero no le quita un resbalón contigo Y cuando alguien quiere un resbalón ¿Dónde estás? Hay que aprovechar Mamá, yo no quiero atrapar a Mike Hijita, por favor A ver, a ver, a ver A ver, relájate, ¿eh? Relájate, relájate Todo está puesto en bandeja Él está, se ha acercado Te dio su pañuelito Para que pensaras en él Mínimo le habrás sacado el teléfono, ¿no? Mamá Ya no importa Si no lo le sacaste Lo buscas en el Face Y lo agregas Olvídalo Yo todavía soy una mujer casada Y aunque mi marido Me haya olvidado yo Todavía no lo puedo olvidar Ya, ya, ya Por favor Dejas de estar pensando El tontonazo del Patrick Ahora tu futuro puede ser Este, el Mike Ya, ya, deja llorar, por favor Ya, sécate las lágrimas Con el pañuelito Mira que debe oler a lujo Me me hago unas palabras más Y me molesto contigo Yo voy a juntar a esa parejita ¿Sí? Mike Miller, ¿no? Sí Shirley Miller Me gusta Me gusta cómo suena ¿Sí? Carlos me puso al tanto de todo No quiero que se muera, Nona Entonces tienes que firmar ese papel No es que desconfíe de Carlos Pero quiero una segunda opinión Si le llega a pasar algo a mi hija Yo me muero con ella, Nona Podría haber Otra opción Grace ¿Cómo está mi sobrina? La dejamos dormidita Y Nicolás Todavía no lo ha regresado Grace Necesitamos esa autorización Ya Chica, y si la firmas tú solita Sobrina, es hora de tomar una decisión Y si Nicolás no está dispuesto a hacerlo Estoy dispuesto a operar a nuestra hija Ay, gracias a Dios Pero no aquí La vamos a llevar a Nueva York Pues hijita, deja de estar llorando Por favor, ven Cómete una orejita Bien, qué rico, ves ¿Ah? Siempre te han gustado Deja de estar llorando Tienes las ojeras hasta las rodillas Por favor Se van a profundizar más Uy, ya, ábrete la puerta pues entonces Por lo menos Muévete un poquito Pero vale, esa no es la actitud, ¿ah? Chirley Está rico La buena haces Señora Fría Hola, Chirley ¿Puedo pasar? Claro ¿Qué hace esta r*** En esta casa, eh? Me había olvidado de los buenos modales de esta familia Caramba, carambitas, carambolas Miren a quién tenemos aquí A Fridita ¿Se puede saber a qué debo el honor de tu presencia? Bueno, venía a hablar con Chirley Pero ya que está presente toda la familia Lanza tu veneno y lárgate ¿Qué es esto? ¿El acta de divorcio? ¿A Nueva York? Francesquita necesita ser operada por los mejores médicos Por eso hemos decidido trasladarla al hospital Montesinaí ¿Hemos decidido? Es lo mejor para nuestra hija No, Nicolás, nadie se lleva a mi hija Perdón que me meta Pero Nicolás tiene razón El Mount Sinai Hospital es el mejor hospital del mundo No necesitamos llevar a la niña a Nueva York Aquí tenemos a excelentes médicos Eso no lo pongo en duda Pero hay que reconocer Que en los Estados Unidos La medicina está mucho más avanzada ¿Por qué te vas a llevar a mi hija a Estados Unidos Si la pueden operar aquí? Greco, Greco Si la noni quiere pagar la operación en Gringolandia Atraca Allá creo que los médicos son como que más preparados ¿Sí o no? Claro, Gringolandia es Gringolandia Sí, ahí operan hasta con los ojos cerrados Tito, me ofende a tu comentario Doña Francesca, yo entiendo que quieran lo mejor para la bebé Pero Carlos tiene razón Aquí hay muy buenos médicos No necesitan llevarla tan lejos Yo he visto en las películas que los hospitales en Gringolandia Nos llevan años luz No te preocupes por nada, Greice Yo me encargaré de todo La vida de mi hija está en juego, Nicolás Por eso mismo, Greice No podemos corrernos el riesgo de que la operen Donde solo nos dan 75% de posibilidades de que salga bien No, Nicolás, Nicolás, Nicolás Las posibilidades son las mismas aquí que en cualquier parte del mundo Perdón, Carlos, pero quiero darle a mi hija lo mejor Déjame tratar Vamos juntos con él y Francesca a operarla a Nueva York Bueno Si van a tomar una decisión ¡Háganlo ya! Por favor, Greice ¿El acta de divorcio? Ay, hija, no te hagas la sorprendida Mi hijo y tú hace tiempo que estaban separados por lo que le hiciste Patrick, ya tenemos mucho de qué conversar Mira, mira, él ya firmó Solo faltas tú ¿Él ya firmó? No estoy falsificada Aquí y en la China No, no, no Mira, mira, reina, no me interesa lo que pienses Entonces, ¿por qué no vino él mismo con el papelito de papelito? ¿Por qué él no se quiere divorciar, pues? Chile, tratemos de terminar esto en paz Cometiste un error Tienes que pagar las consecuencias Es su firma Por supuesto que es su firma Seguro que este Te lo obligó que firmara Mira, por una vez en tu vida actúa con sensatez Terminemos con eso de una buena vez No, mira, ¿sabes qué? Ya, ya, ya me cansé Me cansé Agarra tu papelito Y ya sabes dónde te lo puedes meter Y te largas de mi casa ¡Vete! Bueno, traté de arreglar esto por las buenas Pero veo que con ustedes es imposible ¿Vas a tratar de ahora en adelante con mis abogados? ¿Fue un disgusto conocerlas? ¡Fue de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Fuera! Con tu veneno Hola, chile, hola Yo no me quiero divorciar de paz ¡No quiero! ¿De verdad piensas que es la mejor opción? Sí Está bien, vamos Gracias, Cris Bueno, si esa es la decisión que tomaron Voy a preparar a la niña para el viaje Parece que al doctorcito no le gustó mucho la decisión ¿Cuándo se iría? Cuanto antes, ya Mañana, así se puede Le diré a Ronald Cruz que haga todos los trámites necesarios Delibro en chica tiene visa Yo no tengo visa, Nicolás No te preocupes, Grace Le diré a Ronald que te consiga una en 24 horas Tiene buenos contactos con el consulado Dios quiera que estén tomando la decisión correcta Así va a ser, señora Charo A nuestra hija la van a operar los mejores médicos No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sí, Ronald, sí, necesito esa visa para mañana, urgente Bueno, no sé, mueve tus contactos Mira, sé que existe una visa humanitaria, una cosa así Tal vez con eso podría viajar Grace Bueno, Ronald, por favor, necesito llevarme a mi hija y operarla afuera ¿Me puedes ayudar con eso? Ok, gracias ¿Qué dijo? Que va a mover sus influencias para conseguir esa visa para mañana a la tarde, más tardar ¿Ves, mi amor? Todo está saliendo bien Ha sido un día agotador, creo que todos tenemos que ir a descansar Dona, perdón, ¿cómo me voy a ir a descansar? Tengo que ver lo de los pasajes, tengo que ver lo del hotel, tengo que coordinar con la clínica la operación de mi hija Tengo muchos contactos, Nicolás, un par de llamadas y todo estará resuelto para mañana Gracias Bueno, yo me tengo que ir a descansar Pero hermanito, lo que necesites, solo dime por favor Sí, gracias, monga, descansa, ¿sí? Descansa, por favor Todo va a estar bien, mi amor, vas a ver Creo que lo peor está por venir recién Lo único que quiero es que llegue el momento en que vea a mi hija despertarse de esa operación y esté bien ¿Crees? ¿El y Francesca va a estar bien? No sé si se viene en aceptar que operen a Nelly y Francesca en Estados Unidos Yo he visto en las películas que en los United la medicina está muy avanzada Y si la señora Francesca tiene la posibilidad de llevar a la bebé a que lo operen allá ¿Por qué vamos a ponernos? Ya quiero que acabe todo esto, tía Tranquila, mi amor Vas a ver que nunca abrir y cerrar de ojos La bebé va a estar jugando por la casa como si nada hubiera pasado Todo por mi culpa Tranquila, Grace, tranquila, no te pongas así, hija, basta Escúchame, todo va a estar bien Dios no va a permitir que nada malo le ocurra a Nelly y Francesca Tranquila Tranquila, hijita Por ningún motivo Grace debe obtener esa visa Ronald, tengo mis motivos para ordenártelo Nicolás no está en condiciones de decidir nada Contáctate con el Hospital Montesinaí Quiero que mi viñeta sea tratada por los mejores médicos No escatimes en gastos Esa operación debe ser un éxito Y olvídate de esa visa Queremos a Grace lo más lejos posible de Nicolás, ¿verdad? ¿Contenta? Gracias, Francesca Gracias, Francesca